¿Cómo estás? Elisa, aquí tenemos un momentito. Solo un momento, Elisa. ¿Presentador es falsa, Elisa? Espera, oye, escúchame, si no ponemos, simplemente ¿cómo estás? Algo a Íñigo, no sé. Simplemente, oye, ¿cómo estás? El de Mústica, ¿qué estás haciendo? ¿Gente a tener una denuncia falsa, Elisa? Pues ya lo ven, la actriz y presentadora, Elisa Mouliá, que denunció al exdiputado Íñigo Errejón, resulta que ahora huye de la prensa ante las acusaciones de denuncia falsa. Hemos escuchado también en su momento a Íñigo Errejón decir que era una denuncia falsa. Nos ha llamado poderosamente la atención, ¿verdad? Porque también recordamos cuando Íñigo Errejón dijo que denuncias falsas de mujeres no había, pero nosotros a lo nuestro. La actriz y presentadora dice que todo lo que tenía que decir ya está en vías. Por aquí, de verdad, es que no puedo decir nada. Ya está, ya está todo detrás. ¿Estás más tranquila? ¿Por qué? Sí, no lo sé. Si es que no he podido hablar con ella porque está de baja y está en todo su derecho. Bueno, en cualquier caso... Yo la cogí la semana pasada, no he tenido tiempo. No sé, ya está. Vale, gracias, Elisa. Y claro, Íñigo Errejón dice que quiere declarar que qué es eso de esperar hasta que la abogada de Elisa Mouliá dé a luz de este asunto y de otros muchos vamos a hablar hoy en la huella del crimen. No sé por qué, acabo de recordar una máxima de Mouliar. Calumnia, calumnia, que algo queda. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Diez casos de la crónica negra más al día. Hoy en la huella del crimen, como es lunes, tenemos a Miguel Sánchez. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, buenas noches. Muy bien. Bienvenido también con nosotros Pepe Bonet. Bienvenido, Pepe. Buenas noches. Bien hallada, por supuesto. Y en nombre de la mesa me gustaría transmitir una vez más el pésame a todos esos ciudadanos que han fallecido con ocasión de la dana. ¡Qué horror! Con ocasión no me atrevería yo a rectificar a Pepe Bonet en mi vida, pero yo ya saben que soy muy cabezota y tengo metida en la cabeza que de dana nada, gota fría. No hagamos el caldo gordo a la Agenda 2030. Bienvenido, queridísimo Pepe. Manuel Bernaldez. Buenas noches. Obsérvese, por favor, que viene escundández. Ya nos contará de dónde viene o a dónde va. Un buen programa. O a dónde va Manuel Bernaldez. Bienvenidos, bromas aparte. Estamos ante una circunstancia muy seria, señoras y señores. Estamos hablando de una denuncia de una mujer a un hombre por agresión sexual. Tres años después de que sucedieran los hechos. Con un periplo, cuando menos, cuestionable. Para ese feminismo de trinchera, naturalmente que estamos al lado de las mujeres. Estamos al lado de las mujeres como Dios manda. Y no estamos al lado de las mujeres que no son como Dios manda. No sé si se me ha entendido. Huye de la prensa la actriz y presentadora después de que todo el mundo, sinceramente, tengamos la mosca detrás de la oreja sobre si esa denuncia se ajusta a verdad. La verdad es que es una acusación tan sumamente importante que yo no pondría, desde luego, en duda lo que esta persona ha denunciado. No lo pondría en duda, entre otras cosas, porque van saliendo más y más personas que han sufrido este tipo de acoso y este tipo de calumnias por parte de este personaje. Entonces, poner en duda eso significaría dejar de lado la palabra de una persona que me merece todos los respetos, también me lo merece el acusado, pero que no es sino la punta del iceberg, porque, como vamos a ir viendo, siguen saliendo denuncias en ese sentido y en las mismas condiciones. Suscribiendo las palabras de Pepe Bonet, veíamos en este mismo programa como aproximadamente unas 15 mujeres tendrían que haber declarado, grosso modo, arriba o abajo, pero son 15 las mujeres que acusaban, según Elisa Moullia, como vimos también en este programa, en otras fechas, acusando al exdiputado de violación. El caso es que ahora se posponen todas estas declaraciones. Sí que es verdad que salen o pueden salir más testimonios, como el de Aida Nizar, que vamos a escuchar en un ratito. La cuestión no es que los hechos no hayan sucedido, la cuestión es hasta qué punto se han consentido, en mi modesta opinión. Manuel Bernaldez. Bueno, yo creo que aquí lo más criticable es la hipocresía del supuesto agresor que defendía una postura cuando era político y ahora cuando sufre la denuncia pues agarra a todo tipo de defensa y utiliza incluso el argumento de la denuncia falsa que ellos mismos decían que era típico de los agresores de derechas fascistas que solamente estaban pensando en acusar a las mujeres. Y ahora este personaje tan curioso que tuvo una actitud, en mi opinión, cobarde, que salió corriendo, no sabemos si es que había algo más como Pepe parece decir, que había más casos y prefirió salir corriendo y ahora en cambio se hace fuerte y empieza a actuar procesalmente tratando de desvirtuar la acusación que se le está haciendo. O sea, estamos viendo realmente un espectáculo lamentable por parte de líderes de la izquierda que realmente eran muy flojos, que no tenían ninguna entidad. Alguien decía en este programa, no recuerdo cuando naturalmente nos hemos ocupado de este asunto, alguno de nuestros invitados decía ahora entendemos por qué las mujeres de Podemos se empeñaban en sacar algunas leyes como la del sí del sí, dándose cuenta naturalmente del tipo de hombres que tenían a su alrededor, no seré yo la que salga en defensa de Íñigo Arrejón que probablemente es un cerdo como muchos de su partido, un babosa y un tipo que va metiendo mano a discreción. Es más que probable que sea así. Cosa distinta es si la secuencia de los hechos ampara a Elisa Moullia para tres años después formular una denuncia en un periplo en el que en tres ocasiones podía haberse marchado o quiero decir o haber plantado al exdiputado pero sin embargo siguió en amor y compañía. A mí como mujer no me voy a cansar de repetirlo. Me extraña enormemente. Elisa Moullia va a una presentación, conoce a Errejón que ya se conocían en redes sociales, ahí empieza a acosarla, ella en lugar de marcharse le invita a una fiesta en casa de una amiga y se lleva al acosador en la propia casa el acosador como es lógico un acosador que hace acosar. Pues la acosa la mete en una habitación cierra con pestillo ella dice para que no salga no mujer para que no entre nadie querida para que no entre nadie termina tirándola en la cama le muestra el miembro viril pero a pesar de eso en lugar de marcharse a su casa la mujer acosada oigan vamos a por la tercera y se termina metiendo en un coche camino de la casa de Errejón Errejón es un cerdo pero esta señora a mí personalmente no me merece ningún respeto. Vamos a ver denuncia falsa no hay yo no la veo por ningún sitio otra cosa es que los hechos que has estado nadando muy bien tengan chicha penal que no lo tiene lo tardío no 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 lo tardío no no Manuel no por lo tardío y cuidado perdonadme 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 es que esto es muy importante no es una cuestión del hecho tardío hay muchas mujeres muchas víctimas muchas circunstancias en las cuales no puedes denunciar no puedes psicológicamente no estás preparada tienes miedo te juegas algo se lo juega tu familia se lo juega personas queridas o que caray simplemente psicológicamente no puedes estás bloqueada jamás desde este programa jamás se pondría en duda una denuncia solo por el tiempo que se ha tardado conozco denuncias que han tardado en formularse muchísimos más años no aquí la cuestión en mi opinión en la mía personal es en el periplo en cómo se desarrolla en las veces en las que ha tenido la oportunidad esta mujer de meterle una patada en sálvese la parte o sencillamente si no es tan violenta como yo cogiendo la puerta y marcharse ahora cuando estás con un acosador tres veces querida lo más normal es que te acosen esto es primero de vida y en la casa te lo tendrían que haber enseñado María José perdona pero yo coincidiendo contigo lo que quería decir es que el peso podríamos decir del personaje para que se tarde tanto en denunciar es que es irrisorio era un alfeñique auténtico el rejón tanto poder tenía el rejón para que la gente tuviese miedo a denunciarlo es a lo que yo me refiero es un auténtico alfeñique que estamos pensando en una posición de un jefe de gobierno un ministro pero si era un auténtico alfeñique político ¿cómo se puede tener tanto miedo una mujer tan liberal tan empoderada y tal ¿cómo tiene esa reacción? para mí es una sorpresa insisto no el miedo tampoco jamás jamás podría acusar a alguien de tener miedo da igual si se enfrenta a una hormiga a un elefante el miedo es libre el miedo inmoviliza el miedo es una emoción enormemente tóxica no es una cuestión del miedo es una cuestión insisto de cómo se desarrollan los acontecimientos Carlos García Barret buenas noches buenas noches ¿qué tal? saludos compañeros muy buenas noches Carlos pues aquí seguimos con el mismo asunto y además es delicado porque naturalmente no se puede acusar a una mujer de haberse tomado mucho tiempo para hacer una denuncia naturalmente tampoco porque es presa del miedo podemos ser presa del miedo de una hormiga ahora lo que sí se puede dirimir verdad tú como investigador es la secuencia de los hechos que es lo que a mí me llama poderosamente la atención bueno la mayoría de esos delitos son de carácter retroactivo da exactamente igual si ha pasado un cierto tiempo prudencial evidentemente y ya simplemente por las dilaciones pues se sabe que hay una cierta importancia también pero es un delito que se ha cometido entonces el hecho de que se piense que ha tardado más o menos no condiciona en absoluto a que haya ocurrido realmente entonces que se haya tomado su tiempo que se haya tomado su tiempo hasta qué punto puede ser verdad o se le puede considerar una credibilidad quizá eso sea lo que habría que pensar sobre todo yo conozco por ejemplo un asunto en la ciudad de Granada donde un chaval pues presuntamente agredía sexualmente a chicas por la noche y hubo un punto de inflexión que fue una persona que cuando fue a denunciar pues se sumaron más a la denuncia y la rueda de reconocimiento pues se le fue sumando una por una en el transcurso de aproximadamente dos años entonces pues bueno pues al final fue condenado a nueve años de prisión estamos absolutamente de acuerdo y desde aquí animamos a mujeres y a hombres a denunciar lo que consideren que tenga que denunciar haya pasado el tiempo que haya pasado pero en beneficio y en respeto a las mujeres agredidas sexualmente casos que lamentablemente yo he llevado en la radio y aquí también en la televisión en muchísimas ocasiones quería preguntarte tu opinión como investigador y si me permites también ya hasta como hombre la secuencia de los hechos sinceramente que credibilidad te ofrece la secuencia el desarrollo de los hechos que denuncia Elisa Mouliá Lo primero de todo pienso que cuando te ocurre esto da igual la importancia que tenga el personaje la calidad de persona que sea es lo que prima aquí en este caso habría que haber denunciado en el momento entonces ya no hubiera pasado ese tiempo que supuestamente es el prudencial para poder denunciar y luego al mismo tiempo pues se hubieran ahorrado muchas víctimas pasar ese calvario creo que es más que primordial igual que en una separación hay una discusión etcétera y se pelea y suba a juicio evidentemente o por ejemplo en una desaparición el tiempo prudencial es lo antes posible aquí exactamente igual o sea los hechos hay que denunciarlos en el momento y creo que no hubiera pasado todo esto no hubiera trascendido a ser por ejemplo una herramienta política como por ejemplo ahora mismo él está ejecutando o sea lo que estoy viendo es que él parece ser que entre comillas condiciona con una ley que luego a él le salpica y ahora dice que la denuncia es falsa no tiene para mí no tiene sentido ninguno que hubiera denunciado esta chica antes sería lo más lo más correcto como tú bien dices aquí animar a denunciar y animar a que a un acosador no se le sube la temperatura el tema está aquí en donde están las pruebas ¿qué pruebas presenta ella sobre agresión? ese es el tema al final ¿qué queda aquí? su palabra contra la suya es lo que habría que mirar gracias Carlos García Barret buenas noches naturalmente que animamos a denunciar a cualquier mujer que sufra un acoso por supuesto pero para que salven su vida y su dignidad desde aquí animo a que se marchen a casa y no se encamen con acosadores yo estoy de acuerdo con lo que estáis narrando en cuanto al desarrollo de los hechos pero vamos creo que estaremos de acuerdo todos que es que no hay contradicciones grandes de la versión de Arrejón con la versión de la víctima lo que pasa que los hechos no tienen relevancia penal ¿por qué no la tienen? porque él desiste él desiste en ningún momento llega porque tenemos que tener en cuenta que una chica puede tontear con alguien hacer todos los actos previos y en el momento en el momento justo de hacer el amor decir que no se acabó ahí se acabó pero en este pero eso lo va a decidir el juez sí efectivamente pero yo creo que denuncia falsa no hay precisamente porque él admite la mayor bueno le echaba culpa al capitalismo no bueno efectivamente pero bueno eso es otro a ver este tío es un cretino además de un babas pero que en el caso y con respecto a lo que estabais diciendo de denunciar efectivamente denuncias pero ante la policía ante la policía no en las redes sociales porque eso es muy peligroso podemos crucificar a cualquier individuo en cuanto queramos es que claro efectivamente esta es otra y es peligrosísimo esta es otra reafirmando efectivamente suscribiendo perdón las palabras de Miguel Sánchez las denuncias a la policía pero que es esta estupidez de andar denunciando en redes sociales y haciendo el caldo gordo a algunas influencers o aspirantes a influencers no tiene absolutamente ningún sentido nadie niega los hechos insisto nadie niega que el eurodiputado Íñigo Rejón es un babas y un cerdo esto está clarísimo pero discúlpenme que yo no me baje de mi burro y como mujer diga que tres oportunidades a un acosador no se le da porque entonces te tienes que callar desde luego desde este programa que lo primero que hacemos es el respeto absoluto a la presunción de inocencia no hacemos sino afirmar aquello que entendemos como una realidad que es evidente y sobre todo y sobre todo estando de acuerdo con lo que Miguel manifiesta de que las las acusaciones las denuncias a la policía no les parece a ustedes bastante importante que a raíz de esta denuncia ya han salido muchísimos casos más que seguramente alguno de ellos no sea tal pero no les parece a ustedes que hay demasiada demasiada coincidencia es decir que una podría mentir una podría estar equivocada una podría exagerar pero tanta gente pues mira te voy a traer otro caso recuerdan a Ida Nizar que es como llamamos en el argot periodístico es un colorín es un personaje de estos de la crónica rosa o de la crónica social Aida Nizar también se ratifica la demanda porque parece ser que el babas de Íñigo Errejón pues también tuvo un comportamiento con ella cuando menos cuestionable pide Valencia a Elisa Muglia muchas gracias bueno cuéntanos ha tenido a juzgado sí a ratificar la denuncia lo que pasa que solo quiero creer que Elisa no está siendo atemorizada y la están sugestionando para que retire su denuncia no se puede acusar a una persona de una denuncia falsa sin tener ningún tipo de prueba todo a lo contrario tenemos la prueba de que el señor Errejón ha reconocido de que es un depredador sexual bueno en este último recurso de la abogada dice justo lo contrario ah justo el recurso de la abogada y entonces el manifiesto de él claro no vamos a ver con qué nos quedamos yo me quedo con el testimonio de una persona que ha desaparecido de todo el panorama político porque ha reconocido que no diferenciaba entre la persona y el personaje y eso le convertía en un depredador sexual porque vamos a decir como bien dice el admirador señor Inda no eres un enfermo sexual simplemente eres un psicópata es más que probable y un babas y un cerdo naturalmente ese tipo de babas verdad algunas mujeres los conocemos perfectamente lo que pasa es que no damos opción aquí no se discute si es falso o no lo es yo creo que efectivamente lo que dice Lisa Mouliar es cierto que la secuencia de los hechos fueron estos que la conoce en una presentación que la cosa que empieza a jugar con ella a 50 sombras de Grey pero la otra Lisa Mouliar es la otra no le para los pies lejos de pararle los pies se lo lleva a la fiesta de una amiga oiga la mete en una habitación la tira sobre la cama le enseña el miembro viril y en lugar de salir de esa habitación formular la denuncia se marcha a su casa cuidado comprendo que mis palabras puedan parecer duras pero yo estoy saliendo en defensa de las mujeres agredidas sexualmente esas que no tienen opción de escapar Lisa Mouliar podría haber dado portazo a este cerdo a este babas esa noche esa misma es la primera en la primera circunstancia de esa noche pero terminó en casa de el eurodiputado buscando la pregunta es que que buscaba Lisa Mouliar después de que un individuo la cosa en una en público en una presentación de un libro le dice cosas rarísimas jugando a un juego de perversión de dominación después se marcha y después se termina yendo a su casa claro claro que será cierto que el babas de rejón hizo este periplo acosador pero en nombre de las mujeres agredidas sexualmente que no pueden escapar como mujer no puedo permitir que esta individua vaya de víctima hay que denunciar pero también hay que irse a casa yo siento contradecirte contradecirme lo que quieras lo que los hechos insisto no tienen relevancia penal pero pero bueno tiene que decir un juez pero con respecto al comportamiento de ella ella puede estar toda la noche dándole largas y puede llegar un momento en que diga que no y eso es esencial en este caso porque por esa misma regla de tres que vos estás explicando cualquier chica que conté conté con alguien se vaya a su casa ya parece que no 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 chichi un momento un momento no 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 cuidado el hecho fundamental es que no cuidado Miguel no mezclemos no mezclemos churras con merinas entiendo perfectamente lo que estás diciendo no mezclemos churras con merinas porque un momentito por favor no mezclemos churras con merinas porque lo que estoy diciendo es de enorme gravedad yo no estoy diciendo que una señora no se pueda ir a casa de un individuo y que le salga rana yo lo que estoy diciendo es que en tres ocasiones hay que ser muy tonta bueno eso es otra cosa y que no puede de ninguna de las maneras hablar de agresión sexual márchate no despabulo porque para mí una agresión sexual son otras muchísimo de enorme gravedad esta señora en mi modestísima opinión se lo buscó es un cerdo es un cerdo yo no estoy de acuerdo se lo buscó en esa palabra en esa afirmación que haces y desvirtúa ojo y que a mí con su cuerpo cualquiera puede hacer lo que le dé la gana pero desvirtúa las verdaderas agresiones sexuales las que no son consentidas ¿qué hacía jugando al juego de la dominación hasta las cinco de la mañana? que alguien puede jugar a lo que quiera además tuvo una ocasión ideal cuando la llama al padre diciendo que la hija está enferma pues mira no quería tocar ese tema pero por supuesto que una persona una persona normal si dicen que el niño tiene fiebre coge la bañona y se va el padre le pide que vuelva a casa pero a pesar de todo a pesar de todo tenéis que tener en cuenta que puede llegar un momento que aun teniendo en cuenta todo esto pero que sí Miguel que vaya a casa y en el momento justo de estar en la habitación diga que no pero claro pero quién está diciendo lo contrario pero naturalmente que no es no y que una mujer puede entrar en un juego de cualquier tipo con un hombre tiene un nombre muy feo ustedes lo saben pero da igual cada uno puede hacer lo que le dé la gana y naturalmente el tipo no puede decir ya pero es que como hemos tomado dos vinos y me han mirado con ojos tiernos yo creía no señores ustedes no crean nada no es no pero de la misma manera y ante un caso de estas circunstancias y ante la gravedad de mujeres agredidas sexualmente sin el más mínimo consentimiento yo no puedo equiparar esto no puedo porque estoy dejando en inferioridad de credibilidad a las mujeres que verdaderamente manifiestan una denuncia de una agresión sexual esta señora estuvo jugando hasta que se quemó pero el otro es un cerdo como una casa merece ser juzgado me encantaría que fuera a parar con sus huesitos en la cárcel por cerdo por agresor depredador sexual lo creo que hay 15 mujeres más que van a decir que Rejón es un cerdo y un depredador sexual estoy convencida pero espero espero que el periplo de los hechos no sea el mismo de la presentadora y que más y actriz ¿no? Elisa Moulia porque a mí como mujer me ofende me ofende profundamente pero sobre todo me parece incontestable que este tipo de argumentaciones me parece incontestable que no dejen fuera de credibilidad a muchas otras ¿de qué estamos hablando? un poquito de respeto un poquito de respeto que no es un adolescente la señora Elisa Moulia no es un adolescente él es un cerdo pero ojo ojo con determinadas mujeres y ahora venga ala carguen contra mí las feministas por eso el juez que entiende de los hechos tendrá que analizar cómo ocurre evidentemente efectivamente y si hay cierta excusa o no cierta excusa sino motivos para poder acusarle de agresión sexual o para asolverle yo lo que sí que opino es que a raíz de las reformas de las leyes con CIRC y haber hecho todo que sean agresiones sexuales hay conductas que son más leves que deberían de haber quedado como abusos o como acoso o como vejaciones injustas en lugar de agresión sexual pero eso lo tendrá en cuenta el juez efectivamente es lo que yo opino en este caso y en muchos otros pero además políticamente se sabía que este era de ese perfil que estamos denunciando lo han tapado hombre por supuesto lo han tapado lo han tapado y si no hay esta denuncia pues posiblemente no salga pero sí que es cierto que hay solamente dos estamos hablando de dos parece un momento un momento según Elisa Mouliá que es un vídeo que ahora no puedo pedir al equipo porque es de desde hace días pero vimos en este mismo programa a la actriz y presentadora diciendo que durante un fin de semana 15 mujeres se habían puesto en contacto con ella y que lo que estaban denunciando es violación por parte del diputado nacional que he dicho eurodiputado anteriormente me ofusco a veces y denunció lo vimos en este programa y habló de 15 mujeres que están denunciando violación que insisto que no se está sacando la cara fuera Íñigo Arrejón que estoy convencida de que este individuo en el nombre del poder pues como el otro el de Podemos el de la coleta que se me acaba de ir el nombre Pablo pues hay por ahí oye venga con las alumnas de la universidad venga que te espero en el baño no van a hacer dos todos pero si ya lo sabemos pero lo cortes no quita lo valiente y este programa que tiene un profundo una profunda vocación de servicio público a las mujeres hay que también decir que también tenemos que cuidar de nuestra seguridad a que esto es políticamente incorrecto queremos volver solas y borrachas pues mira si vuelves a casa sola borracha medio desnuda y por un descampado es más que probable que tengas problemas querida algo de nuestra seguridad también tiene que estar en nuestra mano no dar pábulo a los babas que te acosan no meterte en la casa de un tío que te ha acosado tres veces si hay alguna mujer que nos está escuchando y va a pasar por esa circunstancia cuidado que a lo mejor termina en muerte ojo la ley nos tiene que respaldar pero nosotras también tenemos que velar por nuestra seguridad comprendo que es políticamente incorrecto soy políticamente incorrecta hacemos un alto en el camino para darles un buen consejo ¿quieren perder un par de kilitos? venga les voy a hacer una sugerencia el pack express si te gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban nature house te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express es un producto de nature house que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro nature house más cercano volvemos enseguida no lo pienses más no lo pienses más no lo pienses más ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud. ¡Qué barbaridad! No hemos parado en este impas para darles estos buenos consejos. Y antes de adentrarnos en la gota fría y en un caso que les traigo terrible de una persona que vio morir a su marido con Alzheimer sin poder hacer nada en la famosa gota fría de Valencia, permítanme que les voy a dar una buena recomendación porque vuelve no solo militaria. Verán, el próximo sábado día 23 y domingo 24 de noviembre se celebrará en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria. Compra, venta, intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juquetes, banderas, cascos, qué sé yo, todo lo que puedan imaginar. Y además, exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona airsoft con galería de tiro para los más peques, entrada, es un donativo para la Fundación Don Rodrigo, fíjense, 7 euros, 2 días, 10 euros. Los niños menores de 12 años entran gratis. ¿Quieren más información? Pues miren, www.nosolomilitaria.es Pues no se lo pierdan porque, como siempre, es una oportunidad extraordinaria. Ya no sé las ediciones que llevan, pero oigan, es que siempre es un éxito. Déjenme contarles la tragedia de Pepe en la gota fría. Sufría Alzheimer, murió ahogado en la cama ante la impotencia de su mujer, la gota fría. Yo no puedo llegar a imaginar lo que es ver a un ser querido que muere, porque no puede moverse y tú no puedes. De comunicación, estos eran los datos que queríamos. Tremendo, Sergio Cebolla, muchas gracias. Muy tremendo, tremendo. El problema es que estas situaciones ya no tienen arreglo para Pepe y para Conchi y María José, desgraciadamente. No, si hubiera llegado la alarma a su tiempo, eran las 7 de la tarde, hubiera podido quizá salvar la vida. ¡Qué panda de golfos y qué panda de golfas! Y además hemos hablado en algún que otro programa, de cuando tú estás jugando a la política, en vez de salvar vidas y en vez de mandar al ejército y en vez de mandar a las fuerzas de cuerpo, en vez de hacer tu trabajo, juegas a la política, pues pasan estas cosas. Que pasan cosas que son irreparables, irreparables, desgraciadamente. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, muy buenas noches. Adiós, querido. 7 de la tarde. Es que no había llegado la alarma. Es que ya sé que ustedes se están olvidando, porque es lógico, y los medios de comunicación se van a olvidar pronto. Pero es necesario recordar historias como estas. El universo está hecho de historias, no de átomos, al menos para mí. Y esta es una historia fundamental que habla de muchas otras historias. A las 7 de la tarde, cuando esta panda de golfos y de golfas andan diciendo que sonaba la alarma, esta mujer, vio como una persona impedida se ahogaba en su casa. Yo sé lo que es eso. Y desde luego, si veo morir a alguien en estas circunstancias que amé, dedico el resto de mi vida a ahogar al golfo o a la golfa responsable de este atropello. Esto es un atropello. No nos olvidemos de la gota fría, pero sobre todo, no nos olvidemos de la gestión de estos golfos y de estas golfas en el gobierno central y en el gobierno autonómico, a las que les estamos pagando un sueldo, mientras que permiten que nos maten o que nos ahoguemos. No lo olviden, por favor. Sí, es que olvidemos que en estas situaciones de catástrofe nacional, de tragedia, los más vulnerables son los más sujetos a que les pueda costar la vida. Y las cifras que se están dando... Eran las siete de la tarde. Más allá de la vulnerabilidad, Manuel... Se puede haber evitado. Es que es fácil decir, no, bueno, claro, los vulnerables no pueden correr o los niños. Es que eran las siete de la tarde. Sí, sí. Y esta panda de golfos y de golfas... Por media hora se podía haber evacuado. Efectivamente. Pero yo lo que quiero decir es que la cifra de 224 que hay por ahora, aunque con los 14 desaparecidos tienen toda la pinta que también van a ser casos ya fallecidos, puede llegar a 240, casi el 60% son personas enfermas, personas que tienen alguna secuela, podemos decir, física, un tema también de... El agua en casa de este matrimonio hizo que de pronto empezaran a flotar los muebles. De pronto empezó a subir el agua en la cama. Alguien puede imaginar lo que es dejar morir a tu marido, a tu hijo, a una persona querida en la cama y ponerte a salvo. Esto es como esas criaturas, ¿no? El papá también lo vimos en este programa, que perdió a sus hijos dándole la cena, que los tenía cogiditos de la mano y la riada se los llevó y él se quedó cogido en un árbol pensando en tirarse, porque claro, en suicidarse. Pero el afán de supervivencia hizo que este hombre viviera pensando en su mujer, en la madre de los niños. Insisto, no es una cuestión de vulnerabilidad, es una cuestión de decencia política, porque se han comportado como si este país fuera un país tercermundista, y podría serlo, pero entonces que no pague impuestos nadie. ¿Qué es tercermundista? Pues adelante con los faroles. Ahora, ¿estar pagando para esto? Panda de golfos y panda de golfas. De todas maneras, ustedes se imaginan esa mujer, la impotencia y el... ...de golfas que han dejado morir. Y no solamente a los que han muerto, efectivamente, Pepe, qué bien lo has dicho. Hay muchas personas que van a ser muertos vivientes, porque quien ha visto morir a un ser querido en la cama con Alzheimer severo, porque no se puede mover, no puede seguir viviendo, pero ¿y quién ha visto perder a sus hijos que los tenía cogiditos de la mano? Y se los llevó la gota fría. Aquí escuchamos la historia, la abuela lo contó en este programa, a las seis de la tarde el papá se llevó a los niños a la casa. Si este país hubiera sido un país a la altura de los impuestos que pagamos, eso no hubiera sucedido, porque la alerta habría llegado. Y ese papá, que perdió a sus criaturas cogiditas de las manos, no se hubiera llevado al barranco del pollo a sus niños, se hubieran quedado los niños y él con la abuela. Pero como estamos gobernados por una panda de golfos y de golfas y de inútiles, pues murieron. Matan a un hombre, señores, a tiros a plena luz del día, lo hacen en un bar de Mongat en Barcelona. ¿Cuántas veces, mis queridos amigos, les estamos diciendo que qué está ocurriendo en nuestro país? Estamos tranquilamente sentados en una terraza y nos encontramos en un fuego cruzado. Ha sucedido en Mongat. Miren, los mochos de escuadra están investigando un tiroteo mortal a plena luz del día. Ha ocurrido el viernes por la mañana en Mongat, en Barcelona. Según las primeras informaciones, el suceso habría ocurrido en torno a las 9, fíjense, en la ronda del 8 de marzo, cuando un hombre se habría acercado a otro en la terraza de un bar y le habría disparado varias veces con un arma de fuego. Los disparos se han producido en la terraza de un bar, Trastévere, ubicado a menos de 100 metros de una escuela, tremendo, la escuela Amelín. No ha trascendido que ningún menor haya sido afectado, gracias a Dios, desde el ayuntamiento de Mongat, pues se ofreció apoyo psicológico a la comunidad educativa, pero fuentes municipales indican que el centro declinó la oferta ya que habían activado protocolos internos. Pongo a debate especialmente con Miguel Sánchez, ¿qué está pasando en España que aquí una está a las 9 de la mañana tomándose un café y se la atraganta? Bueno, esto parece ser que ha sido una ejecución. Alguien se ha bajado una moto o desde la misma moto le ha pegado un tiro en la nuca y le ha matado. La hipótesis de un ajuste de cuentas porque el hombre este se dedicaba al tráfico de drogas, yo creo que es muy anterior el tema de los antecedentes a otro episodio que ha tenido por una pelea en el mes de octubre y es posible, yo me decanto, que haya sido alguna venganza por la pelea. Más bien que por el tráfico de drogas porque esos antecedentes son de antes. No sé si sabíais este detalle. Parece ser, otro dato que yo traía, es que este asesinato tiene una relación con el caso del inspector Sánchez Gil y Algeciras. Bueno, déjame que plante esta noticia. Ha coincidido en el tiempo. Dice que un posible ajuste de cuentas es la hipótesis que se baraja en este asesinato ocurrido en Mongat, pero que al parecer podría estar relacionado con este inspector Sánchez Gil y con Algeciras, pero bueno, si Manuel Sánchez dice que no, pues la verdad es que no tenemos nada que decir. Los antecedentes de este hombre ya eran de tiempo pasado y aparte que no... Fue estibador en el puerto. Sí, pero simplemente sacan esa conclusión porque como la droga viene en contenedores, pues que Algeciras va a Barcelona, pero yo no veo ninguna relación. Yo más bien creo esas dos hipótesis. O que haya sido un confidente a la policía a lo mejor. Pues un ajuste de cuentas por el tema de drogas o simplemente por la pelea esa que tuve en el pasado. A ver Raúl Sánchez si nos puede aportar algún dato más. Raúl, buenas noches. Hola, buenas noches María José. Reflexionábamos sobre que estamos en el lejano oeste ya en España. Nos tomamos un desayuno por la mañana y se lían a tiros. Nos vamos a Marbella a tardear y se lían a tiros. En fin, muy bien. No sé qué es lo que ha sucedido aquí porque aquí hablaban también de una cierta relación con el caso del inspector Sánchez Gil y con Algeciras, pero Miguel Sánchez, que ya sabes que es policía y de esto sabe muchísimo, dice que no encuentra relación. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué ha podido pasar? Hombre, no está muy claro todavía el asesinato a tiros de esta persona que hablaban de que es el entrenador, en este caso de un club de fútbol sala y que según las fuentes apuntaban es David Caballero y que hace años estuvo trabajando como estibador del puerto de Barcelona. Al parecer, según las fuentes, aunque todavía no está confirmado, podía tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con el mundo del narcográfico. Sí que es cierto que había una investigación hace tiempo por parte de la policía de varios trabajadores del puerto de Barcelona precisamente porque había llegado un cargamento de droga, en este caso, al puerto de Barcelona. Entonces, por ahí, en principio, podía orientarse la investigación, pero bueno, está aberta la investigación y todavía no está cerrado del todo. Así que esta otra derivada que pudiera tener esas conexiones también opinas que no ha lugar, ¿no? No tiene por qué, no sabemos realmente hasta que la policía en este catalán a los Mossos de Escuadra profundicen en la investigación porque, bueno, sí que es cierto que había tenido conflictos en el pasado, pero las primeras hipótesis tienden más a relacionarnos con un tema del narcotráfico de su etapa de cuando estaba como estirador del puerto de Barcelona porque ya hace años que dejó ese puesto y ahora estaba dedicado a otros ministerios, ¿no? Sí que es cierto que tenía un tren de vida bastante alto con coches de alta gama que tenían su poder, aparte de otras propiedades, y precisamente la policía le estaba investigando por tener un tren de vida tan alto que, bueno, que no se correspondía en teoría con el trabajo que estaba desempeñando en la actualidad. Pues vamos a esperar, como bien dice Raúl Sánchez, todavía no tenemos muchos datos, pero como siempre hacemos en la huella del crimen, en la medida en la que vayan siendo públicos los iremos compartiendo con todos ustedes. Raúl Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Recuerdan, les contamos una noticia en este programa, creo recordar, hace quizá un par de meses, les contamos que nos parecía espeluznante que habían hallado un torso, un torso decapitado, sin extremidades y además calcinado en Alicante. Bueno, pues verán ustedes, hayan muerto al hijo de la presunta asesina del hombre cuyo torso fue encontrado, decapitado, sin miembros superiores ni inferiores y además calcinado. Hace unas semanas, como les contaba, fue hallado muerto el hijo de una de las acusadas por el asesinato y calcinación de un hombre en la partida alicantina de Fontacalant, un crimen que estremeció a la ciudad en junio de este año. Hace ya más tiempo, ¿cómo pasa? Según relatan fuentes cercanas a la familia, el joven de 30 años ya contaba con un historial delictivo que incluía su paso por prisión por narcotráfico y una posterior acusación de asesinato, aunque fue puesto en libertad por falta de pruebas. Esto, señoras y señores, ya para una película, amigos. O sea, ya solamente que aparezca un cadáver decapitado y después esta relación con el asesinato. El hijo parece ser que murió por sobredosis. ¡Qué raro! Lo cual quiere decir que ya se movía en ese mundillo de Lampa que había tenido problemas cuando estuvo en prisión. Parece ser que había sido vejado por otros presos y, de alguna manera, en esa familia, la madre, al parecer, quitó la vida a la persona con la que convivía, que precisamente esa persona con la que convivía había sido la que le había dado cobijo. Dos años llevaban juntos ante la situación que padecía esta mujer y que parece ser que, en pago a esa ayuda que le prestó, al final le quitó la vida. Entonces, bueno, pues en esos movimientos, en ese mundo extraño que hay, esto debe de ser, desgraciadamente, cada vez más habitual. Precisamente porque, como no se presta atención, como no se actúa en contra de estas bandas y de estos criminales que entran cada día más a este país, ya teníamos bastante con los nuestros y ahora lo que recibimos de fuera no es precisamente otra cosa que esta calaña. Y no me estoy refiriendo, por supuesto, a los trabajadores que vienen a trabajar que necesitamos y que hoy por hoy ayudan a levantar a este país. Pero sí a estos delincuentes que vienen no hacen otra cosa que delinquir. Después de tener a sus espaldas en muchos casos más de 100 detenciones, pues siguen caminando por tan campantes, por la calle. Poniéndonos en peligro, porque es importante recordar que mientras que el gobierno no hace nada, bueno, como con la gota fría, una panda de inútiles, ¿qué hacen? Nada. ¿Qué hacen los inútiles? Nada. Marear la perdiz. Eso es lo que hace nuestro miserable gobierno de España, probablemente uno de los peores gobiernos que haya tenido esta nación. Y es muy lamentable. Y decía Pepe que, naturalmente, inmigrantes, por Dios bendito, pero con los brazos abiertos. Pero si es que son los inmigrantes decentes, los primeros que quieren que esta panda de delincuentes no lleguen a España. Si los primeros interesados son los inmigrantes, como Dios manda, gente trabajadora, algunos ángeles. Yo conozco a una de ellas y además es telespectadora de este programa. Una mujer inmigrante, una mujer de Ecuador, una mujer madre de familia, una mujer trabajadora, una mujer que pone amor en todo lo que hace. Bien, como esa mujer, hay muchas. Ellas son los primeros interesados en que esta panda de delincuentes no pise en suelo español. ¿Quién les interesa? Al gobierno. Vamos a ver. Aquí estamos hablando de una mujer que mata a un hombre con la ayuda del amante que lo descuartiza, luego aparece el torso, luego aparece la cabeza y luego aparecen las extremidades. Y que el hijo de esta ha muerto ahora por sobre dos. Y yo no mezclo ahora con los inmigrantes. Yo creo que os habéis salido aquí. No, no, los inmigrantes es que la noticia habla que son españoles pero si ve la foto, el amante es negro como el carbón. Y yo creo que por eso ha cogido la derivada Pepe. Pero vamos a ver, Manuel y Pepe, que estamos hablando aquí de un hecho, de un homicidio, un asesinato, un asesinato lógicamente y luego una muerte por sobredosis. no lo mezclemos aquí con la inmigración. yo creo que os habéis salido del texto, ¿no? No, 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 no. Porque el hombre era negro. Era un tema colateral. Era un tema absolutamente colateral. Os habéis enviado. Y ante el comentario de naturalmente esto no va para todos los inmigrantes y entendemos que tenemos la enorme fortuna de encontrar entre la audiencia del Distrito Televisión a muchísimos inmigrantes que están trabajando en nuestro país y que, en fin, somos hermanos, pues queríamos naturalmente hacer, subrayar este comentario porque no queremos que nadie, por Dios, se vaya a sentir aludido, aunque yo creo que sí nos conocen, ¿verdad? Saben perfectamente de quién estamos. Yo creí que Pepe, perdona, que iba a ir por la similitud con el de Tailandia, ¿no? Que esta mujer, para descuartizarlo previamente, había comprado una motosierra y por eso la acusan de asesinato. Yo pensé que iba a ir por ahí y no por los inmigrantes. Ah, pues mira, te ha despistado como en tantas otras ocasiones Pepe Bonet. Vámonos a los montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia en la calle Díaz con A46 Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Volvemos en 0,0 cadena permanente revisable parece ser para un matrimonio asesinó a su hijo de tres años. Música Música ¡Gracias! ¿Esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio personalizado No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre El Pack Express se adapta a ti No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros No importa de dónde vengas o a dónde vayas En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante Los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas Lazos que nos unen Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol Se lo decíamos, el Supremo confirma la prisión permanente revisable para un matrimonio Que asesinó, que quitó la vida a su pequeña de solo tres años Lo ha confirmado en una sentencia reciente para Vanessa Muñoz Puyol Y Cristian Lastaneo Vallenilla, culpables del asesinato de una criatura de tan solo tres años Hija de la condenada La sentencia ratificada este pasado jueves 14 de noviembre En la sala de lo penal confirma que la pareja actuó de forma conjunta y deliberada Con la intención de provocar la muerte de la pequeña, era hija de ella, de la mujer La verdad es que falta de cariño, que hay que ser, que hay que tener para asesinar a una pequeña de tres años Que incluso es hija suya Que en qué estado tiene que encontrarse esta mujer para llevar a cabo este macabro asesinato Porque si está mal, también podría haber empezado por matarse ella o matar a su pareja Pero esta niña, una niña con tres años No tenemos muchos datos, ¿alguien sabe qué sucedió? Les condenan, sí, a golpes Matan a una niña a golpes Les condenan a... ¿A golpes? Sí, les condenan por la señal A prisión permanente A prisión permanente Porque dice que tiene muchas circunstancias agravantes A la niña, no puede ser Que además la golpean en el cráneo Y luego intentan reanimarla en la bañera O sea, primero la intentan reanimar pensando que... La palean y luego la intentan reanimar La sentencia, has leído tu parte de los hechos probados Y dice que de manera conjunta Pues ellos la causan la muerte de manera intencionada Y además cae la prisión permanente revisable Que yo creo que más que revisable, tenía que ser no revisable Que estos dos elementos tendrán que quedarse Los 35 años Pero tenían que morir en prisión Porque es que no tiene nombre lo que hace con una criatura El monstruoso Porque otros casos que analizamos aquí Pues bueno, si son como consecuencia de una pelea O bueno, no es que vamos a buscar una excusa Aquí sí que no hay ningún tipo Una niña de tres años me parece que tenía Tres años, sí Pues imagínate No hay justificación alguna para una muerte Y tampoco buscar una ayuda médica Que claro, esto es otro aspecto importante Que plantea el tribunal No, no hay que dar golpes en la cabeza, en el toro, en el abdomen Sí, hay un ensañamiento Hay un ensañamiento Es una locura A pesar de los evidentes síntomas de gravedad Dolor intenso, fiebre alta, abdomen inflamado Dificultad para moverse Los acusados no solicitaron atención médica A pesar de que los síntomas ponían de manifiesto un claro riesgo vital Esta omisión deliberada Vuelvo a repetir Aspecto fundamental de esta noticia Que el tribunal considera parte fundamental del asesinato Salió el destino de la niña En lugar de buscar ayuda médica La pareja optó por intentar una reanimación improvisada Introduciendo, como sí hemos dicho A la menor en la bañera Lo que resultó infructuoso Poco que añadir después de estos datos Vamos con un asunto también absolutamente espelonante El juicio de Samuel Luis Hemos dedicado varios momentos de la huella del crimen A este juicio sobre una circunstancia terrible Que tuvo lugar en La Coruña Recordamos a nuestros telespectadores Por favor, este caso terrible Este caso fue sencillamente que atentaron contra esta persona Por su condición Por el tema del teléfono que pensaba que estaba grabando Y por el teléfono Salía a las 5 de la mañana Exactamente Y amparándose en ello Pues le golpearon brutalmente Y una vez que estaba en el suelo Siguieron golpeándole Hasta causarle la muerte Esa fue el origen de toda esta cuestión El caso es que hay un juicio Uno de los acusados dice Quiero pedir perdón a la familia Esto empezó por mi culpa Dice el gachó Ha dicho en el juicio Que se celebra en la audiencia provincial de La Coruña Con tribunal del jurado Al optar por declarar Al término de las testificales y periciales Para él Las acusaciones piden 25 años Para Diego M.M Que es uno de los 5 acusados Por la paliza mortal A Samuel Luis Al que acusaciones y testigos situaron Como la persona que comenzó la agresión En la madrugada del 3 de julio De 2021 En el paseo marítimo de La Coruña Ha reconocido haberlo hecho La imagen que tengo Es estar golpeando a Samuel Ha manifestado El acusado de estrangular A Samuel Luis Dice que no murió por su culpa Sí, compañeros, por favor Las escaleras Y Y vi una pareja grabando Y yo, pues La siguiente imagen que tengo Es estar golpeando a Samuel ¿Perdón? Estar golpeando a Samuel ¿Usted ve? No sé si patadas o puñetazos No lo recuerdo En mi cabeza no No tengo nada continuo de esa noche Bien ¿Hay más gente que quema? No, en ese momento Yo era solo ahí en ese momento Cuando yo En esa imagen que tengo Lo que quiero es Pedirle perdón a esa familia Sobre todo A la familia de Samuel Si esto no empezara por Porque esto empezó todo por mi culpa Y si no empezara esto Pues nada de esto hubiera pasado Estaría vivo y todo Pertenecía a la primera parte En la que efectivamente Dice que Pide perdón A la familia Este es Diego Concretamente Diego M.m Este es Diego Este es Diego Que dice que había bebido Una botella entera De alcohol Y que no recuerda Pero que es el que inicia la pelea Porque piensa que le está agravando Luego los otros se unen Le persiguen Luego además Hay un agravante Porque le decían Me parece que Maricón de mierda Y es el caso este concreto Luego hay otro Alejandro Que es el que acusan De la muerte material Porque dice que le hacen El mataleón Que es el ahogamiento Por la parte de atrás Aunque él dice Que no murió De esto Es el autor material Como Como el último Son todos Todos Pero vamos Que a este le piden 22 años Al primero 25 Y a nosotros Me parece que también Pero vamos Progresivamente Dependiendo De la actitud Que tuvo cada uno Han pegado golpes Todos Sí, sí Además se ven las imágenes Un ensañamiento terrible Las imágenes Realmente Y todos los únicos Que la apoyaron Fueron unos inmigrantes Que ha salido también A la televisión Que trataron de ayudarlos Un chico negro Por cierto Ya que estábamos hablando Anteriormente De uno que se había portado mal Aquí tenemos uno Que se ha portado Estupendamente Que trató de ayudarlos Efectivamente El único que acudió Yo creo que fueron dos Eran dos Eran dos Que eran de los manteros estos De impedirlo Para que no pudieran Bueno, sí Intentaron de alguna manera Apartarlos Pero cuando ya del hombre Yacía muerto en el suelo Tremendo Fíjense Descubren tres pisos Patera Donde dormían Por el suelo Naturalmente Inmigrantes Ilegales Estamos hartos De decirlo Esto tiene que Regularizarse Esto es una barbaridad O bien Son Víctimas O son verdugos Miren En qué situación Han vivido Estos inmigrantes Dormían en el suelo Hasta en el balcón Por 600 euros La habitación La policía nacional Ha descubierto Estos tres pisos Patera en Alicante Donde escondían Inmigrantes Llegados Claro Naturalmente De manera ilegal En barco Y además Les cobraban A estas pobres Almas 600 euros Mensuales Por una habitación En estas circunstancias Cucarachas En fin Una situación Dantesca Amigos En la operación Hay cinco hombres Y una mujer Detenidos Todos de nacionalidad Argelina Vaya Tampoco son de tome Yoso Que alojaban En condiciones Infrahumanas A compatriotas Suyos Y a otras personas De Marruecos Dormían por el suelo Insisto Hasta En el balcón Tremendo ¿No? Y estos Argelinos Por cierto Muchos de los que saqueaban En la gota fría Eran Argelinos Esto es lo que nos manda Mohamed VI De ayuda Ya sé que ha mandado Algún camión Pero sobre todo Lo que nos manda Son a sus ciudadanos Delincuentes A delinquir A España Incluso En plena desgracia Tenemos por una parte A víctimas Que son estos inmigrantes Ilegales Que llegan en barco Y luego tenemos A estos argelinos Que yo creo Que muy legales Tampoco tienen que ser No esta mafia Había uno legal Los demás estaban ilegales Efectivamente Uno legal Seguramente Al tener documentación El que tenía Alquilado Porque si no Sin documentación A lo mejor Para que veas Que ellos mismos Luego Son los peores Con sus compatriotas Había un realquile Ellos les da igual Sus compatriotas O los que no son compatriotas Ellos lo que quieren Es ganar dinero Y como Esto es una de las consecuencias Que trae Las pateras Que llegan a nuestro país Aquellos Que se quedan Aquí A vivir De cualquier De cualquier modo En cualquier Lugar De cualquier manera Pues al final Lo que acaban Es Pagando A estas mafias Porque también Estos que Les alquilaban En la vivienda Son mafias Y Estamos aquí Con los brazos Abajo Es decir Bueno Pues ya pasará No, no, no Esto hay que perseguirlo Y mandarlo A Marruecos O a Argelia ¿En qué situación Concreta Tenían viviendo Estos inmigrantes? Yo creo que Lo habrían alquilado Tres, dos vitorios El piso Y luego lo realquilan No, no Hablo de las condiciones Concretas Habitaciones Donde estaban Tres o cuatro Personas Un baño Solo Uno incluso En la terraza Allí con unos cartones Pues en unas situaciones Lamentables Y además En aislamiento térmico Imagínense En verano En invierno En invierno En invierno frío Pero Lo que sí que Se aprovechan De esta circunstancia Y lo que sí que dice El código penal Es que Tienen que tener Fines lucrativos Si no No hubiera No hubiera habido delito ¿Por qué? Porque les cobraban Ahí 600 euros Por una habitación O les cobraban 300 por tener Allí Un rincón Una barbaridad Pero hay que tener en cuenta Que eran Argelinos No marroquíes Que yo creo que No argelinos He dicho que Argelinos y marroquíes Estaban En la gota fría Robando Como ratas Del far west Efectivamente Se pueden imaginar Que en la España De 2024 Un individuo Un tipo Agrede a su mujer Porque no le prepara La comida Pues sucede Ya lo creo que sucede Mire piden un año Y medio Concretamente De prisión Para un hombre Que agredió A su pareja Por exigirle Que le hiciera la comida Según se desprende Del escrito del fiscal Al que ha tenido acceso Gran Madrid Es medio Que nos aporta Esta noticia El acusado Con ánimo De ofender A la víctima Iniciales R.S Le decía Que era Una hija De Ya me entienden Es una palabra Muy gruesa Una zorra Una mierda Y que no valía Para nada El pasado mes de abril De 2021 El individuo Se present Que atiende A las iniciales De F.J Se presentó En el domicilio Que compartía Con la víctima Para exigirle Que le preparase La comida Tras lo cual Le propinó Una bofetada En el rostro Al mes siguiente Empleando la violencia Le abrió la boca Contra su voluntad En este caso No ocasionándole Lesiones Una vez rota La relación La mujer Se cambió De vivienda Donde residía Una pareja amiga suya Una madre Y su hijo El procesado Molesto por ello Comenzó a enviar Mensajes amenazantes Al hijo Que cosa más tremenda Bueno En este caso Pues Se puede tratar Por una parte Como abusos Por otra parte Como maltrato O por otra parte Como agresión Hay allanamiento Amenazas Hay allanamiento Hay amenazas Parece poco el año Y desde luego A mi me parece Muy poco Lo que se Los daños Que ha causado Porque este tío Estaba dispuesto A llegar hasta el final Por 19 meses No entra en prisión Maltrato familiar Sí, claro Exactamente Entonces Son unas cosas Se pueden acusar De muchísimas De muchísimas cosas Porque aquí Casi lo de menos La bofetada Violencia de género Violencia de género Yo creo que es que No eran exactamente pareja No porque estaban separados Si no hay Sí, pero si estaban pidiendo La que hiciese la comida Alguna relación habría Sí, pero yo creo Que no eran pareja Porque aunque hubieran estado casados Y hubieran estado Luego separados Se les aplica La ley de violencia de género Si han tenido Efectivamente Una relación Sentimental Yo creo que no Porque no se le aplica La ley de violencia de género Porque yo sí que he leído Que era maltrato familiar En el ámbito familiar Entonces Porque no eran pareja Tengan cuidado Tengan cuidado amigos Miren Les hemos contado Diferentes historias En este programa Sobre cerrajeros Pues aténse Aténse los machos Que es buena Como dice Miguel Sánchez Miren Un cerrajero Concretamente en Benidorm Acudió a un bungalow Pues para hacer lo propio El que Pues hacer algo Con la cerradura Cuyos dueños O Los huéspedes Pues se habían quedado Sin ellas La cosa es que El cerrajero volvió Pero se llevó 95.000 euros Un cerrajero De 52 años Ha sido detenido En Alicante Por presuntamente Robar en una vivienda A la que había acudido Días antes A hacer un servicio El importe del robo Son estos 95.000 euros Entre Objetos de valor Y efectivos Unos días antes Había acudido Al domicilio De la víctima En condición Pues eso De cerrajero Unos familiares Habían olvidado Las llaves Dentro de la casa De tipo bungalow Y para acceder Pues rompió una ventana Que posteriormente Fue cambiada Por un cristalero El día del robo El ladrón Accedió a la vivienda Fracturando el cristal De una ventana Y sustrajo Pues varios Objetos de valor Muchos guardados En una caja fuerte Que fue arrancada De la estructura Avisado por un vecino De que alguien Había entrado en su casa El propietario Pudo comprobar Después que faltaban Varios teléfonos móviles Un ordenador portátil Joya Relojes Bolsos de alto valor Así como 60.000 euros Y 10.000 dólares En efectivo Lo normal Que tenemos en casa 60.000 pavos Bueno Pero más aparte Cada uno en su casa Tiene lo que le dé la gana Pero vamos Este Terrajero Lo que sí observó Cuando estuvo cambiando La cerradura Es que había una caja fuerte Y que había dinero Luego era De nacionalidad rusa Que supongo Que manejaría bien Pues Las herramientas De Terrajería Y se llevó la caja fuerte Lo que viene aquí La conclusión Es que Los dueños De las viviendas No te puedes fiar De nadie Porque yo he tenido casos De Gente que vendía El colchón Y luego Con la excusa De Si el colchón El colchón era bueno No era bueno Pues aprovechaban Para hurtar A las señoras En los dormitorios Dentro de la casa Este hombre Tuvo que entrar El caso que vivimos Del médico Del médico Aprovechando una operación De una señora Se presenta uno Haciéndose pasar Por médico Que le va a pasar La ITV A la señora Después de la operación Entiendas A ITV De una manera Entonces Va y le hurtan Las joyas En este caso Pues el hombre Fichó La casa Donde había dinero Y lo hizo Porque además Era un experto Tenía antecedentes Era un ruso Con antecedentes penales Y un ruso Con antecedentes penales Que hace en España Y que hace Trabajando de cerrajero Hombre Pregunto Si había Si eran antecedentes penales Es porque había sido Juzgado y condenado Y si había cumplido condena Pues ya estaría rehabilitado Y se supone Que tenía Derecho a trabajar Otra cosa Es que hubieran sido Antecedentes policiales Que en realidad Esos no No cuentan Es que Una cosa Una cosa Miguel Debería conllevar La otra Es decir Si usted tiene Antecedentes penales Una vez que cumpla El periodo de decisión A su país A su casa A su país Es lo que tiene que ser Y no Si ahora Podemos Enviar a alguien a Rusia Naturalmente A nosotros A mí Si van a la tundra Si van A mí me da Igual La dificultad Que no los reciben Pues que vayan Donde les reciben Se les dejan la frontera Porque estabas hablando Antes de los argelinos Concretamente los argelinos No reciben a ninguno No de expulsados En España No reciben Los argelinos Ninguno Los marroquíes Los marroquíes Es capaz de documentarlos Y en Rusia Yo es que me temo Que tampoco O al menos yo no conozco Ningún expediente de expulsión Yo personalmente De ciudadanos rusos A lo mejor sí Habría que hablar Con la brigada de extranjería Es bárbaro Señoras y señores Que tengamos que vivir En esta nación Ante estas circunstancias Que ustedes Conocen perfectamente Estamos rodeados O sea la vida La vida De quienes Sacan adelante Este país No vale nada No vale nada Porque te violan Te matan Te Da igual Da igual Da igual Da igual Porque Luego vienen Los de los derechos humanos Esta gentuza No tiene ningún derecho humano Hombre De todas maneras Si me permitís De esto Hay que extraer Una moraleja A ver Y es tengan ustedes Mucho cuidado Con las personas A las que dan Llave de su domicilio Tengan ustedes Mucho cuidado Con ese apartado No pero esto no tiene nada que ver Con esta circunstancia No no estoy diciendo No tiene nada que ver Estoy diciendo Se rompió la ventana Se rompió la ventana En esta situación Es que hay que hacer Hasta un casting De cerrajero Para poder estar tranquilo En casa Es increíble Esta es la nación En la que vivimos Es increíble Y ojo Ojo con Las nuevas Las nuevas Aparatos De domótica Que se utilizan Ahora usted Le abrimos la puerta Le abrimos Desde el móvil Cuidado Con esas cuestiones Una cerradura Que inseguridad Señoras y señores Si tiene 5 llaves Hay que tener Pues he hecho las 5 Es una cosa importante Una buena cerradura Es más importante Que una alarma Porque algunas veces La alarma Lo que sirve Es para que suene Y los vecinos Se cabren Totalmente de acuerdo Nos vamos Pero se nos queda En el tintero Una mujer Concretamente de Pantoja Que asesina A su marido Ojo A ladrillazos Luego Lo remata Con un cuchillo Y después se suicida Si pero además de eso Es que Tenemos 30 segundos Llega la policía Antes de que ella Se haya suicidado Y entonces A la policía Le dice Que no les deja pasar Porque su marido No está bien Y entonces Después Cuando sí que accede La policía Se encuentra a ella Con el cuello Seccionado El marido muerto Por supuesto Que al parecer Ha sido ella Quien ha sido la autora Y después se ha suicidado Ha sucedido En Pantoja En Toledo Que barbaridad Que barbaridad Ladrillazos Yo te iba a decir Que Te iba a decir Una barbaridad Digo ya Que matas A alguien A ladrillazos Casi mejor Que a cuchilladas Porque no manchas Pero vamos Que es una Dentro de De este trágico Suceso Que después lo apuñaló También Por eso digo yo Que se hubiera conformado Con el Debo luchar A lo mejor Lo que dice Pepe Tiene razón En lo que entra A la guardia civil O no entra Pues ella Yo creo que se desangra Y muere Pero en este caso Pues a nivel policial Poco que investigar Si en la inspección ocular Ha podido demostrar Que primero muere uno Y luego Ella le había dicho El hijo que se fuese Tiene un hijo de 11 años Y el hijo le había dicho Que se fuese de casa O sea que había Premedicación Y además Ella se quita la vida Con el mismo cuchillo Sí Aparentemente Claro Sí Todo Aparentemente Y todo parece indicar Que fue así Porque si la guardia civil Llega y está cerrada la puerta Y solamente están Los únicos moradores Ellos dos Pues se descarta La intervención De terceras personas Y ahí no Hay más que investigar Nada más que Reconstruir un poco Los hechos Como ocurrieron Con una inspección Técnico-policial Dice que ambos cuerpos Evidentemente Presentaban signos Claro De violencia Aunque desde la delegación Del gobierno De Castilla-La Mancha Ya se adelantaba Que este caso No tiene relación Con un crimen De violencia de género No, porque ha sido ella La que la ha cometido Es que la violencia de género Es la mujer Es siempre El autor El hombre Y la víctima La mujer Y cuando es al revés Se llama violencia doméstica Doméstica O en el ámbito familiar Como hemos visto antes Un caso Pero entonces Violencia doméstica Y no es violencia de género Ahora en este caso No se guarda un minuto Silencio Por el pobre hombre Ya Pero bueno Eso es Al revés La habrían guardado Es que es así Tampoco hay estadísticas De los hombres que mueren Como que no hay estadísticas De los hombres que mueren Nos puedes hacer Una nota aclaratoria Por favor Vosotros al final de año Tantas mujeres Han fallecido Han muerto Asesinadas Por violencia De género Pero Cuando lo ven saber Lo que no lo publica No No Se sabe Pero yo digo Que no se publican Las estadísticas Con respecto De la víctima Es el hombre Y tampoco se publican Las muertes De hijos De niños A manos de sus madres Eso es violencia Doméstica No No pregunto No pregunto Hablan O efectivamente Pero ahí no hay violencia De género Todos estamos centrados En la violencia De género ¿Por qué? Porque a lo mejor Alguien tiene Por ahí un chiringuito Y Sigue queriendo explotarlo Que tremendo Bueno Pues algunos Asesinatos de hombres Hemos contado En este programa También hemos contado De verdad Hicimos un especial Sobre denuncias falsas Mira Recordando Como arrancaba Este programa Con plena polémica En torno a la denuncia De la actriz Y presentadora Elisa Mulea Bueno Pues así nos vemos Has levantado el reviso Simplemente quería decir Que con respecto A las denuncias falsas No hay ninguna Causa luego En contra De las que se demuestran Que han sido falsas No se procede En contra de las mujeres Pues nos vamos Pues nos vamos Recordando Permítanme Por favor Porque yo no quiero Olvidar La gota fría Ni ahora Ni durante mucho tiempo Porque eso es Hacerle caldo Gordo A El gobierno Autonómico Y el gobierno Nacional De golfos Y de golfas Que tenemos Y quiero despedirme Recordando A ese matrimonio Con Alzheimer El Pepe Y Conchi De 71 años Que tuvo que ver Como a las 7 de la tarde Cuando esta panda De golfos Y de golfas Todavía no habían dado Ningún tipo de alerta Tuvo que ver Como su esposo Con un Alzheimer Severo Moría En la cama Mientras que Los muebles Flotaban Y el nivel del agua Iba subiendo Hasta que terminó Con la vida De su marido Historias De la gota fría Que podían Haberse evitado Si en lugar De un gobierno De inútiles En el gobierno Central y autonómico Hubiéramos tenido Personas Que merecieran El sueldo Que les pagamos Buenas noches Señoras y señores Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!